Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol No me dejes en esta soledad te pido Nena te digo vuelve conmigo Si tu me llamas te juro que pa' ya voy Quiero verte ya ya no aguanto más Quiero darte calor solo una vez más Ya no aguanto más quiero verte ya Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio I don't wanna know No, 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 no Who's taking you home Oh, 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 oh I'm loving you so, 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 so The way I used to love you No, I don't wanna know No, 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 no Who's taking you home Oh, 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 oh I'm loving you so, 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 so The way I used to love you Oh, I don't wanna know Waste it And the more I drink The more I think about you Oh, no, no, I can't Take it Baby, every place I go Reminds me of you Do you think of me And what we used to be Is it better now That I'm not around But there's a lot to change That don't bring up your name Are you happy now Are you happy now I don't wanna know No, 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 no Who's taking you home Oh, 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 oh I'm loving you so, 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 so The way I used to love you No, I don't wanna know No, 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 no Who's taking you home Oh, 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 oh I'm loving you so, 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 so The way I used to love you Oh, I don't wanna know And every time I go out, yeah I hear it from this one I hear it from that one Glad you got someone new Yeah I see we don't believe it Baby, in my head You're still in my bed Baby, I'm just a fool Do you think of me And what we used to be Is it better now When I'm not